Gracias por acompañarnos en esta noche en la que llevaremos el encendido del alumbrado táctico de los Salazares. Y queremos agradecer la presencia del presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. Nos acompaña el secretario general del honorable ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge Daniel Hernández Delgadillo. Con la representación del honorable Cabildo queremos agradecer que se encuentre con nosotros en esta noche el presidente de la comisión de alumbrado y obras públicas. El regidor Arturo Ramos Medellín. Agradecemos también la presencia en esta noche del secretario de seguridad y protección ciudadana del municipio de San Luis Potosí, el maestro Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. Bienvenido también el secretario del bienestar municipal, el maestro Martín Juárez Córdoba. Gracias al director de servicios municipales, Cristian Azuara Azuara. Y por supuesto agradecer la anfitrionía del líder de la asociación por los derechos del pueblo, Cristo Rey Salazar García. Vamos a escuchar al director de servicios municipales, Cristian Azuara Azuara. Buenas noches a todos, señor alcalde, con su permiso, Cristo, muchas gracias por la invitación. Estuvimos, alcalde, por indicaciones de usted hace una semana aproximadamente, y lo que nos ha dicho siempre, no hay como recorrer las calles y vivirla. A estas horas andábamos hace aproximadamente una semana con Cristo, una reunión que tuvimos aquí con la vecina que bien nos hizo favor de prestarnos su casa para la reunión. Y posterior yo les dije, a ver, caminemos. Después de este árbol donde está encendida la luminaria, alcalde, todavía sigue una calle que también se aplicó alumbrado público, como se lo comenté, al inicio teníamos una luminaria y esta que se encuentra aquí al final. Es lo único que se contaba en este espacio de los Salazar. Nos decían los vecinos que por más de 50 años estaban en estas penumbras. No podemos, alcalde, a espaldas del periférico, estar en esta situación. Es un tema de conciencia, de un tema de integridad de la familia. Siempre lo hemos dicho y confiamos con Cristo para poder aludir también al tema de seguridad. Imagínese en esta situación la gente vivir día con día en penumbras, sin la situación de quienes están afuera. Entonces, es por ello que decidimos en una semana el poder generar, como siempre no lo ha aprendido. Creo que con un tema de voluntad, alcalde, que siempre lo hemos marcado, hemos ido cambiando, y lo quiero decir, las ideas también del personal de alumbrado público, como lo he dicho en cada encendido, agradecerles y darles un aplauso porque con ellos el trabajo de cada uno de los trabajadores de alumbrado, pues esto no será posible. Pero también hemos ido cambiando el chip de la mayoría de los trabajadores y ver lo posible, la forma de sí aplicar, y por ello en una semana estamos gestionando este nuevo alumbrado táctico, en la cual de verdad es que le cambia a la gente la vida, le cambia el tema del convivio. Escuchamos varios menores, alcalde, lo que decíamos en el camino, no alcanzamos ni ver lo que vamos pisando. Entonces, imagínense el estar en este entorno, agradecerle a Cristo Rey a través de la gestión de poderlo realizar, son diferentes colonias que hemos trabajado con él. Recuerdo las primeras semanas, Cristo de la administración, el alcalde desde entonces nos dio la indicación de ver la forma y de aplicar el concepto de la capital del sí, de ver cómo es posible que sucedan las cosas. Sí, en aquellas colonias hacíamos algo parecido a lo que estamos haciendo el día de los salazares. Alcalde, estamos atentos a cualquier indicación, que al igual que los salazares, ir cambiando en esta capital del sí con el alumbrado táctico. Gracias. Gracias, director. Y si están de acuerdo, presidente, vecinas, vecinos, vamos a comenzar con la cuenta regresiva para hacer el encendido de este alumbrado táctico. Vamos a comenzar del 10 al 0, dice 10, 9, 8. Vamos a escuchar ahora al líder de la Asociación por los Derechos del Pueblo, Cristo Rey Salazar García. Maestro Galindo, muy contentos. Primero, por contar con la presencia de usted y de todo su gabinete, con el cual hemos tenido la oportunidad de estar interactuando, estar planteando las diferentes problemáticas que tenemos en las colonias donde tenemos presencia. Hemos encontrado mucha voluntad por parte de los funcionarios que lo acompañan en esta administración. Estamos muy contentos de poder trabajar de la mano con ustedes, de poder transmitir el mensaje hacia nuestras bases, de erradicar esa mala idea que hacen los liderazgos, de vender esa idea de que la ciudadanía y la autoridad son enemigos. No es cierto. Si trabajamos de la mano, podemos lograr grandes cosas. Se pueden transformar lugares de adeveras. Esto es transformación y no lo que dicen por ahí. Esto es transformar. Esto ayuda de manera importante. Esto inhibe mucho el delito. Podemos transitar de manera segura, ¿sí? En las calles. Entonces, no es la primera vez que se nos autoriza una obra así, en Arroyos. También era un tema muy delicado. En la colonia El Triángulo, allá por Mercado de Abastos, logramos inhibir de manera considerable y con el apoyo de la autoridad, de la policía, también bajar los índices delictivos. Delictivos, ya que hoy en día la mayoría de personas son víctimas de los delitos o robos patrimoniales, ¿no? Entonces, mientras contamos con autoridades como las que usted representa hoy en día, vamos a lograr hacer grandes cosas por San Luis Potosí, ¿verdad? Hemos encontrado muy buena voluntad, mucha sensibilidad por parte del secretario, de Martín Ciudadanos, del secretario de Seguridad, de Enrique Malacara, profesor Gama, pues Cristian, hemos estado con él trabajando desde que era regidor y la verdad, excelente. Muy agradecidos con… Daba mucha guerra, daba mucha guerra. Sí, 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 entonces, pues la verdad, hoy nos acompaña también… Muy bien, muy bien. Un aplauso. Muy bien. Sí, muy buena jugada. La gente ha sido testigo a través de lo que nosotros vamos a conocer, del trabajo que hacemos en conjunto con la autoridad municipal, de que se pueden transformar los espacios. Hoy en día nos acompañan gente de la segunda plan de San Luis, ya que se han estado dando cuenta a través de las plataformas de internet que nosotros publicamos, de lo que se puede hacer trabajando de la mano con usted. Entonces, muy contentos todos con ustedes. Yo quisiera que todos le demos un fuerte aplauso a todo el gabinete que representa el maestro Galindo y, por supuesto, a él. Y para finalizar, que quede claro y que suene fuerte y quedito, la Asociación por los Derechos del Pueblo lo manifestó desde la primera vez que fuimos a darle la bienvenida, el día 4 de octubre. Le dijimos que la Asociación por los Derechos del Pueblo manifestaba de manera verbal y con hechos la voluntad de ser aliados de esta administración. Y sigue vigente, sigue vigente. Nosotros estamos puestos. ¿Sale? Muchas gracias. Bien, gracias a Cristo Rey y a la Asociación por los Derechos del Pueblo. Vamos a escuchar también en esta noche al secretario del Bienestar Municipal, el maestro Martín Juárez Córdoba. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Nos da muchísimo gusto, arriba, perdón, ¿para qué me saca el corazón? Aquí con Cristo nos da muchísimo gusto encontrarnos con el maestro Galindo y naturalmente con la presencia de todos ustedes, que eso es lo importante, que cada uno son los que de una u otra manera están aquí y son lo que les dan vida a esta comunidad y que hoy esta comunidad tiene esta oportunidad de garantizar algunos aspectos de seguridad, precisamente con este alumbrado, con la participación de ustedes, la ciudadanía y con la intervención naturalmente de los cuerpos de seguridad que tiene el ayuntamiento. Y desde la Secretaría del Bienestar, bueno, pues también nos da muchísimo gusto que todos estemos aquí presentes porque ahí es donde se presentan algunas de las solicitudes que trae siempre y de manera constante de Cristo para estarnos insistiendo, cómo sacarlas, cómo llevarlas. Y en esta agenda de prioridades, pues el maestro Galindo dio algunas indicaciones que ahorita él les habrá de comentar sobre los planteamientos de mejorar esta condición donde estamos hoy. Hoy así como se ve y se vio muy padre cuando se prendió la luz, en un corto tiempo esta zona también se va a transformar porque ya se han hecho los planteamientos en el Consejo de Desarrollo Social y se han autorizado algunas obras. Y naturalmente que en ellas tiene un exclusivo propósito, garantizar la seguridad a sus familias, darles más y mejores condiciones de vida, pero sobre todo permitirles que ustedes tengan una mejor convivencia, con mayor seguridad y sobre todo con mayor bienestar. Entonces muchísimas gracias, felicidades y naturalmente aquí con el maestro Galindo muy comprometido siguiendo cada uno del equipo sus indicaciones para poder atender las demandas que presenta su organización. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Vecinas, vecinos de los Salazares, escuchamos a nuestro presidente municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos. ¿Cómo están? Buenas noches. Miren, ¿quién lo iba a decir? En lunes, en la noche, no dejamos de trabajar y qué mejor que hoy haya sido aquí en esta colonia. Como ya lo dijiste tú, Cristo Rey, son rincones que reflejaron el abandono por años. Yo creo que 50 años es un decir, quiere decir más bien que nunca había llegado la autoridad a estos rincones y que no puede haber esto. El periférico está ahí, es una gran obra el periférico, nada más que se les olvidó que la gente vive acá, no vive en el periférico, por años, por toda la vida. Y hoy me da mucho gusto estar aquí, porque es una manera de atestiguar que vamos avanzando. Lo más importante de esto es la comunicación que ha logrado Cristo Rey con su organización, el líder de esta gran organización, con el gobierno municipal, que hemos escuchado. Que él es un líder, en verdad, yo debo reconocerlo, nunca nos ha cerrado una calle, nunca ha hecho una manifestación, nunca nos ha griton, nada. Ha sido un líder verdaderamente como los que se legitiman por su trabajo. Piden, saben pedir, saben convencer, saben pelear los derechos de ustedes frente a la autoridad y a nosotros como autoridad nos queda responder. Responderte a ti, pero también responderle a la gente. Por eso hoy lunes, vuelvo a insistir, en la noche, porque no todos chambean esta noche, nosotros sí, junto con el regidor Arturo Ramos Medellín y todo el gabinete, lo que hacemos es venir a constatar que estamos haciendo un trabajo muy importante para la gente. A veces vale más una luminaria que una patrulla en materia de seguridad, y vaya que lo digo yo. Como veníamos entrando, ya lo decía Cristian, pues uno hasta se puede tropezar. Yo me imagino a los niños que aquí se están desarrollando sin ninguna posibilidad de hacerlo dignamente. ¿Por qué? Porque tenían que estar en las casas. Era muy difícil que estuvieran en la calle. Yo soy, siempre lo he dicho, yo soy un niño de la calle cuando la calle era buena. Cuando uno salía a jugar fútbol, había una luminaria, uno se pelaba las rodillas, pero eso lo hacía fuerte ante la vida. Pues nuestros niños que aquí viven, los alazares, no tenían esa oportunidad. Seguramente estaban encerrados o con muchos riesgos cuando estaban en la calle. Hoy estas luminarias, que son poquitas, Cristo, pero que están transformando la vida de muchos, y eso es lo que le da vida a nuestro programa de alumbrado táctico. Por eso se llama así, la ciudad está más o menos iluminada, pero no puede haber zonas de abandono como esta. Y hemos hecho, de verdad, cada semana, Cristo, una o dos encendidos hacemos a la semana de rincones, de espacios que estaban abandonados y que hoy los traemos. Pero, con otra buena noticia. El Consejo de Desarrollo Social me autorizó, ellos son los que me autorizan ciertos recursos para hacer obras y acciones. Yo les quiero dar la buena noticia que me autorizaron y decidimos y gestionamos pavimentar ya esta calle. Entonces, vamos, esto quiere decir que aunque no quieran, vamos a regresar. Vamos a regresar a dar el banderazo y luego vamos a regresar a inaugurarla. Todas nuestras obras, todas nuestras obras, yo las superviso personalmente. En la mañana estuve en una avenida supervisando el arranque de aquella obra. Pronto vamos a venir aquí, les vamos a… vendremos de día, yo creo ahora sí, ¿no? Traemos unas gorditas, ¿no, Martín? Ya dijo, el padrino de las gorditas va a ser. Ya ves, güey. Ya, más no puedo. Y entonces, estamos intentando cambiar la vida de fondo. Yo puedo traerles muchas cosas, pero creo que lo más valioso que les voy a traer es luz pública y pavimento. Con eso, la vida de ustedes va a cambiar para los siguientes años, muchos años. No, muchas gracias. Pues yo gritaría a Cristo Rey porque es el que hizo la gestión conmigo, él y yo nos llevamos bien, somos buenos amigos, y yo no le voy a fallar ni a Cristo Rey ni a su gente. Porque ustedes, la verdad, han luchado, ustedes se han entregado a la ciudad, ustedes han sido generosos con el gobierno y ahora el gobierno les está devolviendo lo que ustedes han hecho para con nosotros. Así que, enhorabueno y es un gran día para ustedes. Échenle una porra, pues sí, échense. Sí te quieren. Sí te quieren. Y de aquí en adelante, o sea, va a haber más obras, más acciones, como bien lo dice él, hay otras colonias, hay otras gentes que hay que ir a atender, lo vamos a ir a hacer, te lo adelanto, lo vamos a ir a hacer. Lo próximo para ustedes es la pavimentación. Con la pavimentación, a lo mejor no sé si tengas el esquema completo, nosotros cuando pavimentamos, eso es algo que hace este gobierno, nosotros cuando pavimentamos, ponemos drenaje, ponemos agua, ponemos banquetas y ponemos alumbrado público, es integral. Hoy era urgente empezar por el alumbrado, pero ahora que venga la… no es repavimentación, la pavimentación, ahora que venga la pavimentación van a tener banquetas, agua, drenaje y todo lo necesario para regresarle la dignidad a la gente que vive aquí. No solo el pavimento, de mí se van a acordar, no solo el pavimento, todos los servicios que le den dignidad a las familias, a las niñas, a los niños, a las señoras, todo lo que dé dignidad a las personas. Así que vamos a seguir viniendo, encantado de hacerlo, felicidades a ti por tu liderazgo, gracias a todo el gabinete, a todo el equipo, gracias Arturo por acompañarnos y vamos a seguir trabajando entre todos y entre todas para rescatar estos rincones de la ciudad. ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Pues vamos a seguir trabajando. Muchas gracias. Bien, gracias a nuestro presidente Enrique Galindo Ceballos y gracias a todos y todas por habernos acompañado. Muy buenas noches.